Música Barrio de la carrera sin que va, se va a quedar Pese ayer que vive un tipo que le llama control más Música Controlando a las revas, las revas de aquel solar Música Dice que está intranquilo si no puede controlar Música Con las revas, control más quiere acabar Es que hay en el barrio de la carrera, calle que vive ese control más Con las revas, control más quiere acabar Ese control más es un mulato que se la quilla de Superman Con las revas, control más quiere acabar Ay, arranca mujer, cuelta la reja Ojo control más, mira mamita te lleva Con las revas, control más quiere acabar Acelerando Música 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 Música